Me miraste y te miré Temble, temble, con tus ojos conecté Temble, temble, suavecito al oído Fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo Y yo te vuelvo a ver En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en mundo por tres Me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en mundo por tres Me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llamas, mamita linda? ¿Cómo te llamas, cosita buena? No te conozco, pero sé que esta vez la pegué Ya gané, tú lo sientes y yo también Una vibra chévere No le pongas freno que no pares No te quites, dale, dale Fue instantáneo Me miró Y no habló el meclarri de frente Instantáneo Se pegó Me dijo, dale, dale, buena suerte Suavecito al oído Fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo Y yo te vuelvo a ver En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en mundo por tres Me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en mundo por tres Me enamoré, me enamoré Cómo te llamas, mamita linda Cómo te llamas, cosita buena Me miraste y te miré Temblé, temblé Con tus ojos conecté Temblé, temblé En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en mundo por tres Me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en mundo por tres Me enamoré, me enamoré Cómo te llamas, mamita linda Cómo te llamas, cosita buena Cómo te llamas Oye Hay una cosa que te quiero decir Mira Quiero darte un beso en el ché Tenerte en 3D Verte a full color Y amarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte todas esas cositas Que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Yeah, me gustan más que Netflix Viviendo nuestra movie Y trabajamos como Tetris Cuando bailas mi music Si tú pasaste el tema Y te me pones exclusive Me voy con Gracie Con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Buscándome tu lado sexy Yeah Pa' hacerte todas esas cositas Que a ti te gustan Llegar a tu sueño Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde está Y paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Y me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco Y me vuelvo, me vuelvo loco Y me vuelvo, me vuelvo loco Desde Cádiz para el mundo Que quiénes son Sin ti yo, sin ti yo Sin ti yo, sin ti yo Y ahora es Mateo Sin ti yo, sin ti yo Sin ti yo, sin ti yo ¿Cómo escribir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay? ¿Qué me entres tú? Quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Tenemos un placer Y si tu cuerpo Es un placer Y si tu cuerpo Es un placer Y le Nur lunch Y ru covert Y te vas a b werden Y Island Sol suficiente Por que te vayas Gracias.